Hola, mi nombre es María Alejandro Lima Cruz, soy graduado de ingeniero forestal de la Universidad de Pinar de Río, Cuba y actualmente trabajo en el jardín botánico de Cienfuegos. En el día de hoy traemos la presentación titulada Análisis del proceso de extracción y transporte de la madera en la empresa agroforestal Trinidad. Para comenzar, hablar primero del aprovechamiento forestal que es el uso por parte del hombre de los recursos maderables y no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales. Esto fue planteado por el gobierno de Perú en el año 2016. Se debe conceptualizar el aprovechamiento forestal como un sistema de producción compuesto de varias etapas cada una de las cuales cumple una función indispensable para el éxito técnico y financiero del proyecto. Aquí se muestra la estructura general de un sistema de aprovechamiento forestal tomado del manual general de aprovechamiento forestal en el año 2018. Primeramente se realiza la planificación y a partir de ahí se traza el resvial, la corta, el arrastre y el transporte. En Cuba, a partir del año 1959, comenzó el fomento de los bosques, que habían sido sometidos a un proceso intensivo de explotación carente de indicadores de sostenibilidad. Treinta años después, se han creado capacidades industriales para procesar la madera de estos bosques, principalmente de coníferas. Las tecnologías de cosecha de estos productos se han modernizado para dar respuesta a la creciente demanda del sector. Aparejado a esta situación, se han reportado severos daños a los ecosistemas forestales, tales como la compactación del suelo, daños a la cubierta vegetal y pérdida sistemática de los suelos. Daños a la madera, provocados por la utilización de determinadas máquinas o métodos de trabajo, entre otras, que se han convertido en el centro de atención de varios investigadores. Nuestro trabajo tiene como objetivo general optimizar el proceso de extracción y transporte de la madera en la empresa agroforestal Trinidad. Como objetivos específicos, analizar el proceso de extracción y transporte de la madera en la empresa agroforestal Trinidad y proponer modelos matemáticos que permitan optimizar el proceso de extracción y transporte de la madera. El plan de producción de madera cerrada de la empresa agroforestal Trinidad es de 1.204 metros cúbicos de conifera. Esto se distribuye en dos partes. 633 metros cúbicos para el acerrío de Tres Palmas, ubicado en Topes de Coyantes, y 571 metros cúbicos en el acerrío de Trinidad. La distancia existente entre las plantaciones y el acerrío de Topes está entre las 4 y los 10 kilómetros. En cuanto al acerrío de Trinidad, oscila entre los 30 y los 40 kilómetros. La tecnología del acerrío es bastante añeja, es del año 1948, es de procedencia americana, y la tecnología de corta que se usa son discos de dientes insertables. El proceso de carga y transporte de la madera en bolo parte de la utilización de yuntas de bueyes y tractor de T-75, con una capacidad de arrastre de 6 a 8 bolos, dependiendo del diámetro. Y en el caso de la yunta, entre 1 y 3 bolos, más si es madera corta. En el caso de la tecnología de transporte, se dispone de dos camiones CRAS 255. Las características de este transporte permiten, a partir de las condiciones del área de talas y caminos hasta los acerríos, cargar entre 4 y 10 metros cúbicos de madera en bolo, teniendo como premisa un alto consumo de combustible. Para el planteamiento del modelo de programación lineal, se siguió la metodología utilizada por Linares en el 2001, Felipe en el 2001, Garofalo en el 2003 y Vera en el 2008, la cual mostramos en esta diapositiva. De manera general, los controles estadísticos y contables de la economía nacional no han estado dirigidos a la capacitación de información para el planteamiento de modelos matemáticos. Aunque, en ocasiones, existen abundante información en las empresas, ésta no se encuentra en la forma requerida por los modelos. Y es un trabajo realmente arduo y agotador la preparación de los datos para el cumplimiento de tal objetivo. Para ello, en la presente investigación, se siguió una secuencia de trabajo para la obtención de la preparación de todos los datos necesarios para el modelo, como mostramos en esta diapositiva, en la cual los orígenes se trata de los rodales planificados para la obtención en este mes o año, según el tiempo de acá a la hora de correr el modelo. Los nodos de transbordo, que serían, son los acopiadores superiores donde se almacena la madera una vez que los árboles están al lado y extraídos, estos acopiaderos se encuentran en el límite de la distancia óptima de extracción y los destinos. En este caso, en el presente caso de estudio, es el acerradero de Tres Palmas y Trinidad, y la distancia de extracción y de transporte. La distancia de extracción de madera se determinó por la metodología utilizada por Cándano en 1998. Esa metodología plantea que la distancia de extracción de la madera se determina siendo uso de la expresión que mostramos, donde S sería la distancia promedio entre caminos, L la distancia promedio entre acopiaderos, F es el valor relacionado con el sentido de la extracción, que en el caso de cuando se extrae de la madera a un solo lado del camino sería igual a 1, y cuando se extrae la madera a ambos lados del camino se expresaría en 0.5. Y el coeficiente de sinosidad, que es la K, que en este caso sería la curvatura de las vías de extracción. La determinación de la distancia de transporte de uno a otro se hizo basándose en la base cartográfica de uno en 25.000, del grupo empresarial Geocuba, con un error permisible de 10 metros. Tanto el costo unitario de extracción como el transporte se determinaron basándose en los resultados obtenidos por Cándano en 1998. Para ello se hizo necesario determinar la pendiente promedio de cada tramo de extracción, lo cual con la distancia de extracción y el transporte determinadas anteriormente, permite determinar dichos costos. Esos costos unitarios toman en cuenta aspectos importantes como los salarios de trabajadores, los gastos de combustible, los gastos de lubricante, los tiempos, las velocidades de recorrido con carga y sin carga, involucrados tanto en la extracción como en el transporte de la madera, ya que esos elementos se tuvieron en cuenta en la determinación de los costos unitarios. No fue necesario controlarlos en el sistema de restricciones. El software utilizado para la validación matemática del modelo es el programa Linear and Integrating Programming del paquete WinCook. A partir de los datos recopilados y la investigación realizada, se obtuvieron los siguientes resultados. El consumo de combustible en un mes de trabajo en condiciones normales presenta un máximo de 550 litros, un mínimo de 200 litros. El consumo promedio es de 465 litros para un total de 11.160 litros mensuales. La tendencia del uso de combustibles, según se observa en esta figura, es que en el primer día del mes se trabaja con la reserva del mes anterior y en los primeros 14 días de trabajo se hace un uso efectivo de la mayor cantidad de combustible posible, extrayendo la madera de los lugares más distantes, a partir de ahí comienza una disminución del combustible, dando menor cantidad de viajes y extrayendo la madera de los lugares más cercanos a los acerríos. En el caso de la extracción de madera en bolo, la tendencia es similar al consumo de combustible, aunque el comportamiento va en función de la distancia y de las condiciones de caminos. Aún así, en los primeros días es cuando se extrae el mayor volumen de madera en bolo, como máximo 12 metros cúbicos y un mínimo de 3 metros cúbicos. El promedio es de 7,7 metros cúbicos, presentando un total de 184 metros cúbicos al mes. Según la distribución de tiempo y las operaciones realizadas, el tractocopiador consume solamente el 17% del combustible asignado a las operaciones de aprovechamiento, presentando el mayor consumo de los camiones Kras 255 y Kras 254, siendo este último el de mayor consumo de combustible. Por lo que se hace efectivo el estudio de inclusiones de dos camiones de fabricación china con el fin de evaluar la factibilidad del mismo en el proceso de aprovechamiento. La tabla muestra los estadísticos descriptivos de la comparación de los camiones en las variables medidas. En el caso del consumo de combustible del camión Kras 255 y el modelo 254, presentan una leve diferencia de casi 6 litros, siendo el segundo el que más gasta, además de presentar menos tiempo de desplazamiento, puesto que se realizan menos operaciones. El estudio de los camiones de fabricación china se utilizó la misma cantidad de combustible disponible para un mes en condiciones normales de trabajo, mostrando que con igual cantidad aumenta, en el caso del camión autocargable, 5 metros cúbicos de madera por encima de los dos Kras, con una disminución considerable de tiempo. Lo mismo pasa con los semiremoques, pero este a su vez presenta una marcada diferencia en la transportación de madera en bolo, con una disminución en el tiempo de desplazamiento y en el tiempo de carga. Siguiendo los procederes estadísticos, en función de la normalidad de los datos, se hace la correlación de espigmas, donde se muestra la relación que presentan las variables medidas en función del tipo de camión y la distancia de los acerridos como punto de referencia. En el caso de los camiones utilizados, tienen una alta correlación con la carga de madera en bolo, con el tiempo de desplazamiento y un 34% con el tiempo de carga. Destacando en este sentido que los camiones modernos son los que presentan mayor capacidad de carga, y a su vez el menor tiempo de desplazamiento, no siendo así con los camiones de fabricación rusa. Y el otro factor importante es el consumo de combustible, el cual se relaciona directamente con el tiempo de desplazamiento y la distancia de los acopiaderos a los acerridos. Dado lo anterior y la importancia del consumo de combustible en las actividades, se plantea a partir del método de regresión por paso las variables que mayor incidencia presentan en el uso eficiente del recurso planteado, mostrando el resumen del modelo, que se obtienen dos ecuaciones con coeficientes de correlación de 73% y 76% respectivamente, y un nivel de explicación de las variables sobre el comportamiento del combustible del 53% y del 57% respectivamente, siendo las variables utilizadas, tiempo de desplazamiento, tiempo de carga y madera en bolo, en función de la variable dependiente consumo de combustible. En esta tabla se muestran que los dos modelos corregidos presentan constantes diferentes de cero, por lo que son viables y estadísticamente significativos para la utilización en el uso del combustible. A partir de los antes expuestos, se muestran los valores obtenidos para construir las ecuaciones. El valor de significación en cada modelo confirma que las constantes son diferentes de cero, por lo que los modelos son aplicables, excluyendo en ambos casos la variable madera en bolo, que no representa influencia en la confección de las ecuaciones. En primer lugar, se propone la adquisición de los dos camiones propuestos, o al menos uno de los dos, según la necesidad más imperante de la empresa. En momentos en que la situación del sector forestal en Cuba necesita de cambios y reconstrucción de la maquinaria es imprescindible mantener en condiciones favorables la tecnología de aprovechamiento. Siguiendo los valores obtenidos en la correlación, muestras emparejadas, se tiene que, como ya anteriormente se había mencionado, la mayor relación en pares se encuentra entre las de río, consumo de combustible, camión madera en bolo, y camión tiempo de carga, siendo estos los que presentan los valores de significación más altos. En esta tabla se puede observar que estadísticamente existen diferencias entre los pares marcados, explicando todo lo antes expuesto entre los modelos de camiones en cuestión de estudio, donde desglosándose por pareja entre sí, hay una marcada diferencia entre cada una de las variables. Existen diferencias entre el consumo de combustible y los modelos de camiones, en las distancias, acopiaderos hacia río, camión capacidad de carga, camión tiempo de desplazamiento y carga. Volviendo al inicio, teniendo en cuenta la capacidad de carga que los camiones, por los datos observados en esta tabla, se propone que se utilicen los dos camiones CRAS, para el tiro de madera, desde el centro de acopiadero y el acerrío Tres Palmas, ubicado en tope de collantes, y los camiones AUU, para el tiro de madera al acerrío de Trinidad. Como conclusión, se puede plantear que el proceso de extracción es enmecanizado, donde se emplean dos yuntas de bueyes y un tractocopiador. Este consume el 16% del combustible asignado a la actividad de extracción y transporte, consumiendo la mayor cantidad los camiones de tiro de madera, siendo el CRAS 255 el que menor consumo presenta, mayor desplazamiento y capacidad de carga, aunque este último aspecto no difiere del CRAS 254. Se obtienen las dos ecuaciones que les mostramos anteriormente, donde la segunda ecuación presenta un mejor coeficiente de correlación, un 75,7%, y a la vez las variables contenidas explican el 56,8% del consumo de combustible. Y bueno, para optimizar el proceso de transporte de madera, es necesaria la adquisición de los dos camiones propuestos, en función de que los camiones CRAS hagan el tiro de madera, acopiadero Cerrío Tres Palmas, y los camiones AUU, acopiadero Trinidad. Bueno, primeramente queremos agradecerle a todos por sumar la atención, agradecer a los organizadores del evento por permitirnos participar en él, agradecer a todos los que contribuyeron a la realización de esta investigación, y esperamos que haya sido de su agrado nuestro trabajo. Muchas gracias.